Yo hago la disciplina de lucha olímpica. Hace cinco años practico este deporte. Me siento bien en el barrio porque aquí tengo a mis compañeros con el cual comparto con ellos. En Forjada Oportunidad me di cuenta por Coque. Él nos invitó a ese programa porque ahí también podíamos tener otra oportunidad de algunos de empleo, de estudio y pues me llamó mucho la atención porque en el momento no estaba estudiando. En Forjada me han brindado la oportunidad de ser un técnico en el Sena y pues lo estoy aprovechando mucho. Y ahora que quedé campeón ya se abrieron las puertas para entrar a la Escuela Nacional del Deporte para poder estudiar alguna carrera ahí. A los jóvenes los invito a que hagan deporte, que el deporte también es otra salida, otro método de vida, que no se inclinen tanto por las drogas. Y pues invitarlos a que se enamoren del deporte, que el deporte es maravilloso. En Palmira hay oportunidades y yo soy un ejemplo de ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!